Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo Ricardo Rentería. Él es director general para México de Amazon Web Services. Ricardo, bienvenido. Mucho gusto, Luis Miguel. Gracias por invitarme. Encantado. Oye, Amazon es una compañía que todos conocemos. Todo mundo ha comprado o se ha metido por lo menos a consultar algo en Amazon. Pero luego lo que mucha gente no sabe es que Amazon, este gran gigante, que inclusive Jeff Bezos hace poco tocó ahí el tema del hombre más acaudalado del mundo. Pero Amazon lo que tiene es que para poder sostener todo eso, tuvo que armar una infraestructura impresionante. Y esa infraestructura desde hace ya 11 años la han puesto a disponibilidad de terceros. Que es lo que viene siendo Amazon Web Services. Exactamente. Realmente la historia detrás del cómputo en la nube. del famoso Cloud Computing. Uno de los grandes precursores es Amazon. Como consecuencia de la experiencia de estar probando y operando el portal de Amazon.com, hace 11 años decidimos experimentar y lanzar al mercado toda esta experiencia para negocios de cualquier tamaño. Negocios enormes, enterprise, empresariales, negocios pequeños, startups, con la finalidad de poner cualquier requerimiento de cómputo a la flexibilidad y al alcance de todo mundo bajo un modelo por demanda. Eso es lo que es realmente el cómputo en la nube y la esencia del negocio de Amazon Web Services. Claro, pero un modelo bajo demanda, pero teniendo la garantía de que tiene una solvencia y tiene ahí unos recursos que son infalibles, ¿no? Porque Amazon no puede darse el lujo de que su plataforma se caiga ni un minuto y es lo mismo que le ofrecen a todos sus clientes, sus más de 90 servicios que ofrecen en la nube, como decías, bases de datos, etcétera, ¿no? Exacto. La amplitud y la profundidad de los servicios son la receta secreta para el éxito que está teniendo la compañía, la posibilidad de brindar toda esta flexibilidad a cualquier tipo de negocios de forma segura. La seguridad es el tema más importante, la prioridad número uno en la compañía y el simple reto de estar protegiendo a millones de clientes todos los días nos hace que todos los días nos exijamos más en procesos y elementos para salvaguardar la información y las aplicaciones que hay en función. De esta forma, todos los días agregamos servicios y funcionalidades para proteger la misma información y para poder extender los beneficios a estos negocios de que puedan explotar todos los beneficios de la plataforma. Desde términos de seguridad, Amazon se encarga de la infraestructura, del cómputo en la nube y todos nuestros clientes se encargan de lo que ponen en la nube. Es un modelo de seguridad compartida para garantizar la privacidad y confiabilidad de la misma. Claro. 42 zonas de disponibilidad, más de un millón de clientes en más de 190 países que ya están utilizando Amazon Web Services y que eso incluye desde grandes multinacionales, dependencias de gobierno, etc. Como dices, desde los grandes, grandes, grandes clientes hasta las pequeñitas startups que también empiezan chiquitas, pero luego como estamos viendo las startups empiezan a tener un crecimiento exponencial, empiezan a acelerar y requieren justamente una enorme flexibilidad para poder crecer sus modelos. Exactamente. Hoy la nube se está convirtiendo en la nueva norma y la nueva norma, empresas como G, que hoy está migrando más de 9 mil aplicaciones a la nube o un startup como Airbnb, que está lanzando todas esas aplicaciones a nivel mundial porque todo el mundo las utiliza, reserva una casa o una habitación en cualquier parte del mundo en cualquier momento. Esa es la flexibilidad y la adopción que tiene la nube de Amazon hoy en día y en México no es la excepción. Grupo R, que está en Olangas, Sinépolis Click, Linio, que a su vez es uno de los grandes sitios de e-commerce con servicios más de 9 países en Latinoamérica. Esa es la amplitud y la profundidad que puede dar el cómputo en la nube hoy en día. Extravenario. Ricardo, bueno, pues quien quiera contactar a AWS o Amazon Web Services, ¿dónde lo puede hacer? Con nosotros a AWS.amazon.com. Ahí hay una forma de registro y ahí nos pueden contactar y nosotros nos pondremos en contacto con todo nuestro equipo de socios. Extravenario. Pues gracias por acompañarme, Ricardo. Gracias a todos. A todo dar. Amigos, fue Ricardo Rentería, director general para México de Amazon Web Services.